hola bienvenidos a este nuevo vídeo de esta serie de vídeos que realizo para enseñarles a hacer trabajos de magia y chilecería mi nombre es alejandro ríos bienvenidos a mi canal los saludos de argentina en el día de hoy les voy a enseñar a hacer un hechizo un ritual de unión de pareja este trabajo está formulado para unir fuertemente a una pareja una pareja ya estable o que ya está en curso cuando la pareja hay amor pero sienten que lentamente están perdiendo o separando perdiendo la pasión este trabajo es el que deben usar bueno iniciamos en el principio tomamos una cinta roja una cinta roja y con una lapicera escribimos en cada uno de los lados cuidadosamente el nombre completo de una de las personas y su fecha de nacimiento y al otro lado hacemos lo mismo con la otra persona nombre completo y su fecha de nacimiento una vez que tenemos esta parte esto escrito y hecho tomamos el perfume de ella perfume hecha y rociamos toda la cinta con ese con su aroma ¿si? luego tomamos el perfume del caballero y hacemos lo mismo y rociamos con alcohol con el perfume bien una vez que tenemos hecho esta parte ya está preparada la cinta con el nombre de ambos de los dos lados rociado con el aroma de los dos tomamos una vela roja y la ponemos y atamos la cinta justo en la base de la vela fuertemente en la base de la vela son tres nuditos tres nuditos fuertes bien a la base de la vela vamos con el primero hacemos el segundo y ahora hacemos el tercer nudito una vez hecho esto colocamos la vela en un plato una vez hecho esto colocamos la vela en un plato el desnivel del de la cinta hace que no quiera sentar la vela ahora la acomodamos quede bien en la base pero que nos deje acomodar la vela una vez que tenemos la vela puesta acá tomamos azúcar morena el azúcar morena habla de la pasión o sea que es una de las partes que queremos recuperar lo ponemos bien sobre la base y en contacto con la cinta luego tomamos canela en polvo y colocamos también bien sobre la base y sobre la cinta colocamos canela sobre el azúcar sobre el azúcar sobre el azúcar sobre la cinta tratan de que no le suceda lo mismo que me sucedió a mi muy bien muy bien una vez hecha esta parte continuamos con la azúcar blanca alrededor lo que se hace es con las manos esto tomamos azúcar blanca y se hace un círculo bien alrededor alrededor de la vela y de todo el trabajo se hace un círculo bien alrededor como cerrando como cerrando bien el trabajo todo bien alrededor de la vela el círculo muy bien una vez que tenemos esto volvemos a rociar con los perfumes de los dos todo el trabajo completamente todo el trabajo se rocía con el perfume de ambos con el aroma de ambos y ahí si encendemos la vela para que se consuma ahí encendemos la vela para que se consuma bueno una vez terminado la preparación dejamos consumir esta vela y esto se dejamos consumir esta vela y queda completo esto se deshecha en una bolsa de papel y se debe tardar en alguna zona en un jardín o en algún lugar donde haya plantas en alguna maceta en nuestro propio jardín o en algún lugar donde sepamos que siempre hay vegetación hay plantas hay vida en ese lugar se deben tardar los restos de esto el mejor momento para hacerlo es luna llena o cuarto creciente ese es el mejor momento para hacer este tipo de trabajo más que nada la unión de pareja donde va a haber pasión y amor donde hay unión donde hay aprieto así que bueno espero que les haya que les haya servido les haya gustado es un trabajo sencillo con no muchas cosas lo que sí es la utilización de la azúcar morena por el tema del pedido de pasión en la relación y luego es canela una cinta muy fácil de hacer y espero que lo puedan completar y que les sea útil a todos ustedes compartanlo suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video donde vamos a seguir enseñándoles a hacer trabajos de magia y hechicería muchísimas gracias y nos vemos